Doctor Héctor Frisby para un nuevo capítulo de nuestra serie Salud Mental Hoy con el tema de los tratamientos, porque fue algo que se nos quedó ya pendiente Se nos quedó en el tintero decir pues, como se deben de tratar Y si estos tratamientos son de por vida, como aplican Y bueno, desde luego la necesidad de que estas personas reciban ayuda más que nada Que es lo importante ¿Cómo estás querido doctor? Bienvenido, muchísimas gracias De nueva cuenta, como siempre, por estas valiosas intervenciones Muy bien, muy bien Jorge, buenos días a todos Y si como lo comentas tú, el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar de El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar de El día es el tercer módulo, el primero platicamos de trastornos neuróticos de la personalidad Luego los trastornos psicóticos de la personalidad Luego los trastornos psicóticos de la personalidad Y ahora vamos a platicar cerca del tratamiento Son las opciones que se le pueden ofrecer al paciente Para ver qué es lo que se puede hacer por ellos Para ver qué es lo que se puede hacer por ellos El tratamiento en salud, y esto ya de alguna manera lo habíamos platicado en alguna de nuestras conversaciones anteriores En alguna de las intervenciones Los objetivos del tratamiento son dos Son que el paciente se adapte Se adapte al entorno en el cual se mueva Al entorno social, al entorno familiar Al entorno laboral en el cual el paciente se desenvuelve Y que el paciente funcione Que el paciente sea productivo desde el punto de vista del entorno Él decida o ella decidan interactuar con la sociedad Puede ser alguien que esté desde su casa Puede ser alguien que tenga un trastorno Que le permita salir a la calle y trabajar En fin, esto es una cuestión individual Por lo tanto, como es una cuestión individual Se va adaptando de persona a persona Cuáles son los objetivos específicos del tratamiento del paciente Entre algunos pacientes es mucho más demandante Y en otros pacientes, como los tienen un poco más recluidos Por varios factores Habitualmente es porque la enfermedad es mucho más severa Entonces se requieren diferentes tratamientos Hay diferentes tipos de tratamientos Que se le pueden ofrecer al paciente La mayoría de estos se utilizan en combinación Unos con otros Y en los pacientes con trastornos neuróticos de la personalidad Es donde se ven los cambios más aparentes En el individuo, en la persona Porque son personas que son mucho más funcionales Es muy frecuente que una persona Que tenga un trastorno psicótico de la personalidad Que tenga un trastorno como esquizofrenia Sea poco funcional desde el punto de vista laboral y social Entonces esto hace que la persona esté más recluida Pero las expectativas en una persona que tiene un trastorno neurótico de la personalidad Un paciente que tiene depresión Un paciente que tiene ansiedad Tiene ataques de pánico Que tiene alguna fobia En fin, este tipo de personas Tienen una muy alta expectativa Y un muy alto porcentaje de adaptación Y de función dentro de la sociedad Función laboral, función familiar Entonces incluso estas personas Han estado funcionando muchas veces dentro de la sociedad Se han casado, han tenido hijos Y entonces cuando vienen circunstancias muy demandantes Como el tener hijos, por ejemplo El tener hijos requiere que nosotros tengamos una estructura emocional muy sólida Para que no transmitamos todos nuestros problemas conductuales a nuestra descendencia Entonces ahí es cuando la gente empieza a identificar ¿Sabes qué? Yo creo que está mal Yo creo que no debo golpear a mis hijos como lo hacían mis papás Yo creo que no debo manipular a mis hijos Yo creo que no debo chantajear Yo creo que no debo mentir Entonces se empiezan a dar cuenta de estos rasgos neuróticos de la personalidad Y entonces tratan de resolverlos Pero es hasta que tienen circunstancias de este tipo Entonces el tratamiento abarca, como les decía, varias áreas El primero, el más frecuente y el que la gente conoce más Es platicar Lo que se llama terapia de conversación O la psicoterapia La psicoterapia es eso La gente platica Hay diferentes técnicas que se utilizan Se utilizan técnicas de dialéctica Es decir, la persona interactúa mucho con el terapeuta Hay otras técnicas en las cuales el terapeuta no interactúa tanto Más bien induce a la persona a que la persona hable Y muchas veces cuando la persona habla y verbaliza lo que está sintiendo O lo que el terapeuta le invita a decir Esto hace que de manera evidente la persona identifique hasta que la persona lo dice Que tiene algo que puede resolver Hay otras técnicas que más bien no se meten mucho Hay la terapia conductiva En fin, hay diferentes tipos Pero en general la terapia, la psicoterapia se trata de esto De que el paciente converse De que el paciente hable De que el paciente verbalice Porque cuando nosotros, si ustedes se ponen a pensar El hablar, el poder ponerle palabras a los objetos A las circunstancias y a las personas Que nosotros podamos ponerle nombre, por ejemplo, a un animal O que le podamos poner nombre a un objeto Podemos llamar a una cosa avión A otra cosa escoba A otra cosa computadora A otra cosa lápiz, pluma Que nosotros tengamos esa capacidad verbal De hacer una estructura mental Y otorgarle un nombre a algo Eso genera afectos Eso genera vínculos Entonces, imagínense El ejemplo más claro de esto es Imagínense que ustedes tuvieran una granja de gallinas A las cuales van a matar Porque las venden para O pollos, pues Para vender el pollo Para que hagan pollos rostizados Imagínense que ustedes le mandan a hacer una cadenita Con nombre a cada uno de los pollos Y le ponen nombre Tú te vas a llamar como mi perro Pedro Tú te vas a llamar Antonio Tú te vas a llamar Lulú Así, le van poniendo nombre a todos los pollos Eso va a dificultar mucho el proceso de matarlos O a los puercos Vamos a ponerle nombre a los puercos Por eso es que los granjeros No le ponen nombre a los animales Porque es muy difícil matar a alguien Cuando ya tienes un vínculo Entonces, la conversación El poder verbalizar El poder utilizar nuestras conexiones cerebrales Y poner voz a lo que estamos pensando Eso involucra afectos Entonces, eso es muy importante Que la gente lo entienda El segundo tratamiento que se utiliza Que bueno, pues eso también ya hemos platicado Es el tratamiento con medicamentos La utilización de medicamentos Los medicamentos Se dividen en dos grandes grupos Y así lo vamos a mencionar únicamente No vamos a entrar en cuestiones específicas Son medicamentos para trastornos neuróticos De la personalidad O que se llaman estabilizadores Del estado de ánimo Y estos medicamentos Estabilizadores del estado de ánimo Habitualmente se meten Con dos sustancias cerebrales La serotonina Y la norepinefrina Esos son los medicamentos Que tratan los trastornos neuróticos De la personalidad Y que estabilizan el ánimo De las personas El siguiente grupo de medicamentos Son los medicamentos antipsicóticos Se utilizan con los pacientes Como lo platicamos la vez pasada Que tienen una realidad alternativa Que ellos están construyendo en su mente Una realidad alternativa Entonces estos medicamentos Se conocen como medicamentos antipsicóticos Y estos hay de primera y de segunda generación La única diferencia que hay Entre los medicamentos de primera y segunda generación Que algunos psiquiatras dicen que ni es cierto Que esa diferencia no es tan importante Es porque los de segunda generación Ya no tienen tantos efectos extra piramidales ¿Esto qué significa? Los medicamentos antipsicóticos Tradicionalmente Tenían efectos extra piramidales Son conocidos como movimientos descontrolados Los síntomas extra piramidales son cuatro Son acaticia Que son pacientes que no pueden estar quietos Que se están moviendo todo el tiempo Están teniendo movimientos repetitivos Eso los causaban los medicamentos El otro es la distonía Tenían tono muy aumentado Tono disminuido En los músculos Y se alternaba estos cambios de tono muscular Tenían pseudoparkinsonismo O pseudoparkinsonismo Es que causaban un trastorno En los ganglios basales cerebrales Como si el paciente tuviera Parkinson Entonces tenían movimientos distales Tenían falta de precisión en los movimientos Al escribir Tenían una marcha parkinsonial A la marcha parkinsoniana Es que el paciente al principio no puede caminar Pero ya que empieza a caminar Le cuesta mucho trabajo detenerse Y tenían algo que se llama disinesia tardía La disinesia tardía es un efecto secundario Que tienen muchos medicamentos Por ejemplo la metoclopramida Que son esta gente que está haciendo movimientos Gesticulaciones Como si estuviera pesando Como si estuviera haciendo movimientos así en la cara Eso se llama disinesia tardía Lo que llamábamos tics nerviosos Doctor Lo que llamábamos tics nerviosos El tic nervioso fuerte Que ya lo platicamos la vez pasada Es una manía El tic nervioso es un trastorno neurótico De la personalidad Y se trata habitualmente Con bajas dosis De un medicamento Que se llaman Los estabilizadores del estado de ánimo Hay diferentes tipos de medicamentos Que se pueden utilizar No Este es un efecto secundario Así como si tomaras No sé Tomaras un antibiótico Este Sin nada en el estómago O alguna cosa Te va a dar un poco de reflujo De acidez Esto es un efecto secundario Del medicamento Nada más que aquí Los efectos secundarios De los medicamentos antipsicóticos Causaban eso Que los pacientes Y los pueden ver en las filas Son gente que están así Como que Como que están besando Y como que están cerrando los ojos Y es algo que ellos no pueden controlar No No lo pueden manejar Y si se dan cuenta Muchas veces los pacientes También tienen acaticia O sea están haciendo esas gesticulaciones Y también están moviendo los hombros Y están moviendo los brazos Y las piernas Alguien que tenga un tic Por ejemplo Hay gente que tiene un tic De estar moviendo el hombro Hacia adelante O hacia atrás Ese es algo diferente Ese no es un efecto secundario De un medicamento Ese es un tic Y eso es parte De un trastorno neurótico Y eso es lo que nos está reflejando Es que el paciente Tiene un proceso de ansiedad Y lo está somatizando Está otorgándole Una parte de su cuerpo La posibilidad De estar desahogando Ese mecanismo de ansiedad Que lo está afectando Entonces son cosas diferentes Los medicamentos antipsicóticos Se dividen así Primera generación Segunda generación Y en general Los de segunda generación Ya no tienen tantos efectos Tantos efectos Extrapiramidales Ya no Los pacientes Ya no tienen esto El problema era Que los pacientes Pues eran La gente se les quedaba viendo Y llamaba mucho la atención Y esto a veces Interfería en sus actividades laborales En sus actividades familiares Y por eso es que se buscó generar Un grupo de medicamentos Que no tuvieran tantos efectos secundarios Tantos efectos Extrapiramidales Sin embargo Pues poco se logró Y bueno pues Son extremadamente caros Los de segunda generación Vamos a decir Un medicamento antipsicótico De primera generación Lo pueden conseguir Por 50 pesos 100 pesos En la farmacia Y un medicamento De segunda generación Puede llegar a costar Hasta 10, 15 mil pesos La dosis mensual ¿No? Del medicamento Y solamente La única diferencia Es que disminuyen Los síntomas Extrapiramidales En un paciente Entonces Esa es la diferencia Entre los medicamentos Pero esto es La división De los medicamentos Son medicamentos De los que les llaman De amplio espectro Doctor Los de amplio espectro Eso no existe En medicamentos antipsicóticos Eso se utiliza mucho Por ejemplo Para los Para los medicamentos Antibióticos Los antibióticos De amplio espectro Que cubren Una gran variedad De gérmenes De bacterias De un gran grupo Vamos a decir Son todos Gran positivos O hay unos que incluso Afectan Gran positivos Y gran negativos Y eso tiene mucho que ver Con el mecanismo De acción Del medicamento Por ejemplo Hay algunos antibióticos Que lo que hacen Es que bloquean Una proteína particular Que está en la membrana De la bacteria Para que no pueda Construir membranas celulares Entonces eso hace Que no puedan Producirse más Bacterias Y entonces Ese mecanismo De construcción De membranas celulares Por parte de las bacterias Como es un mecanismo Que es todo el mismo Digamos que solamente Tienen un proveedor Entonces bloquean A ese proveedor De ese mecanismo De formación De la membrana Y entonces Eso tiene Un muy amplio espectro Una muy amplia Gama de bacterias Ahí es cuando Se utiliza el término Médico de amplio espectro Cuando nosotros Podemos cubrir Una gran variedad De bacterias Con un solo medicamento El tercer grupo De tratamientos Que se utilizan En enfermedades mentales Es lo que Tú comentabas La vez pasada Lo que se llama Terapia de estimulación cerebral O electroconvulsiva O lo que conoce La gente Como choques cerebrales O electroshocks O cosas de este tipo Recibe varios nombres En la población Pero El término médico Es terapia De estimulación cerebral Y este es el último Recurso Que se utiliza Para tratamiento De enfermedades Incluso pueden ser Neuróticas De la personalidad Como les decía Personas que tienen Un trastorno depresivo Severo Que tienen mentalidad O pensamientos Suicidas recurrentes Que el paciente Está pensando Que ya se quiere morir Incluso hace planes Se imagina Que es lo que va a ver La gente Cuando entre al cuarto Y lo vea En la cama O colgado Como el paciente Decida que se quiere suicidar Entonces Ese tipo de pacientes Se les tiene que dar Terapia de estimulación cerebral Porque eso le hace Un reordenamiento De sus ideas Le hace La palabra Que tú utilizabas Que es un anglicismo La palabra de reset El brain reset Que es el término En inglés Se le hace Un reordenamiento De las ideas A esta persona E incluso Como les comentaba La vez pasada Esto produce Un periodo de amnesia El paciente No se acuerda De las últimas Dos o tres semanas De su vida Después de la terapia De estimulación cerebral Porque esto le borra Todo lo que le había Desencadenado El tener los pensamientos Que tenía Y también Principalmente Se utiliza esta terapia Con dos indicaciones Tiene Uno Cuando los pacientes Tienen muy alto riesgo De dañarse a ellos mismos O cuando los pacientes Tienen muy alto riesgo De dañar a otras personas Si es una persona Que está planeando matar Lastimar Asesinar Y todo esto Y hay ciertos datos De alarma Que empezamos a ver Es gente que se vuelve Mucho más aislada O se puede volver Mucho más agresiva De repente Llegan a la casa Y resulta que ahorcó Al perro O ahorcó al gato Porque el gato No le hace caso Porque el perro Se hizo pipí En la sala O cosas de este tipo Entonces Esos son datos De alarma Que tienen que llamar La atención a la gente Y eso puede ser Que se esté saliendo De control Aún cuando el paciente Esté acudiendo A psicoterapia Esté tomando Sus medicamentos Puede ser que sea necesario Que el paciente reciba Terapia de estimulación Cerebral O terapia electroconvulsiva O ECT Que son las iniciales Que se utilizan Por sus siglas en inglés Electroconvulsive therapy Entonces se utiliza Este tratamiento Para pacientes Que no están siendo controlados La última parte Del tratamiento Que es muy importante Y esto está tomando Esto está tomando En los últimos años Mucha importancia Porque En muchas áreas Del quehacer humano Y la medicina No es la excepción Estamos tratando De hacer entender A los individuos A las personas Que el gran parce De su estado de salud Está en ellos mismos Entonces El llevar dietas De cierto tipo El tener cierto Peso corporal El realizar actividad física Ejercicio Que les demande Una actividad cardiopulmonar Mucho mayor El no consumir Sustancias psicotrópicas Por ejemplo Sustancias que sea Pueden ser legales O ilegales Como les he comentado Las sustancias legales Psicotrópicas Más utilizadas Son el alcohol Y el tabaco Y ahora En algunos lugares Se está haciendo La marihuana El consumir Ese tipo De sustancias Es uno De los factores De riesgo Más importante Para desencadenar Brotes psicóticos Desconocidos O para que la persona Tenga un peor Pronóstico De recuperación O que el tratamiento Se haga mucho Más difícil Cuando nosotros Tratamos un paciente Con una enfermedad Mental Si el paciente Tiene adicción A sustancias Sea la que sea Si sea el tabaco Así sea el alcohol Ahora va a ser La marihuana Hay mucha gente Que esgrime El argumento De que yo nunca He visto a alguien Que se muera De sobredosis De marihuana Pues no existe La sobredosis De marihuana Como tal En eso tienen razón Sin embargo Una persona Que consume Sustancias psicotrópicas Incluidas la marihuana Tiene un mayor riesgo De tener brotes psicóticos De que su depresión Se haga peor De que tenga Trastornos alimentarios Por ejemplo La marihuana Incrementa el apetito Entonces una persona Que tiene obesidad Y que tiene enfermedades crónicas Y que está comiendo más Porque está utilizando marihuana Eso puede empeorar Su circunstancia De salud general Entonces el paciente Se va a deprimir más En fin Cuando las sustancias Psicotrópicas Entran en la arena Eso dificulta mucho Tanto el diagnóstico Como el tratamiento Y el pronóstico De los pacientes Entonces Esta última parte Del tratamiento La cuarta parte Del tratamiento Que es lo que se llama El estilo de vida El estilo de vida Incluye bueno Pues llevar una dieta Ordenada Una buena higiene De sueño Que ya lo platicamos Cuando hablamos De apnea del sueño Que la gente duerma Sus periodos de sueño Necesarios durante el día Puede ser uno largo Pueden ser dos pequeños Como el paciente Como el cuerpo Se lo pida Después Que los pacientes Tengan una vida saludable Que no consuman Sustancias psicotrópicas Este Incluidos Como les repito Alcohol Cigarro Marihuana O alguna droga ilícita Desde luego Las drogas De diseño Son muy peligrosas Este Y pueden causar Trastornos psiquiátricos O emocionales Que luego ya no son reversibles Se recomienda mucho La meditación La yoga La terapia Ocupacional Es algo Que está cobrando Un carácter Más importante Últimamente La terapia ocupacional Es simple Y sencillamente Lo que decían Las abuelitas No estés de ocioso No estés de desocupado El ocio El ocio es la madre De todos los vicios Así es la frase No es la ociosidad Hay mucha gente Que dice La ociosidad Es la madre De todos los vicios Ociosidad No, es ocio El ocio es una actividad Ociosidad Es una redundancia El ocio El ocio es la madre De todos los vicios Parte del ejercicio De la práctica De la medicina profesional Está la terapia De estimulación cerebral Que es la terapia Electroconvulsiva Que decía Hay casos Uno de los más frecuentes Es cuando los pacientes Están dejando De tomar alcohol Y que no se fueron Sometidos a un protocolo Para dejar de tomar alcohol De pacientes Que son alcohólicos Hay que ponerlos En el hospital Se les impone Intravenoso Un medicamento Que los hace Que estén dormidos Durante 3, 4 días Y cuando despiertan Ya no tienen Esos datos De abstinencia Que es el delirium tremens Los pacientes Tienen trastornos psicóticos Cuando dejan De beber alcohol Pero pues esto es caro Hay mucha gente Que no tiene acceso A ello Entonces Hay gente Que necesita Terapia electroconvulsiva Para que no tenga Estos cuadros De delirio Y la última Esfera de tratamiento Pues es Es el estilo de vida Finalmente regresamos A lo básico Que es llevar Una vida saludable Tratar de Llevar una vida tranquila Y esto es una parte Muy importante Del tratamiento Muy bien doctor Si en el primer punto Que decías Entra ahí Por ejemplo Estos grupos de autoayuda Como neuróticos anónimos Y todo ese tipo de cosas Que son este Pues personas Que se reúnen Justamente A hablar de sus Problemas Para Desfogar Justamente Es entonces Esto Científicamente Avalado También Si Claro que si Hay terapias Individuales Que son las más frecuentes O hay terapias De grupo Lo que pasa es que Cuando estamos En un grupo Como les digo Las palabras Tienen un peso Muy importante Lo que decimos Tiene un peso Muy importante A veces A veces No queremos Verbalizar Porque Cuando nosotros Verbalizamos Lo que pensamos O lo que sentimos Es prácticamente Como desnudarnos Entonces En el mejor De los casos Bueno pues Tenemos cierto pudor Para no desnudarnos En público Entonces Es exactamente Lo mismo Cuando nosotros Hablamos Desnudamos Nuestras ideas En público Y pues Ojalá Que prevalezca A cierto nivel De pudor Pero si Hay cuestiones Que son Más bien Como de una Agresión Por ejemplo En casos De violación En casos De pacientes Con Trastorno De estrés Postraumático Relacionados Con eventos De robos Asaltos O que fueron A la guerra En ese tipo De trastorno Si es muy Importante Que los pacientes Tengan Terapias De grupo Porque De esa manera Se minimiza Se le quita La individualización Al dolor Porque la persona Ya no siente Que es el único Al que le pasa Si no hay un grupo Muy grande De gente Y que ha logrado Tener un nivel De funcionalidad Muy alto Entonces Bueno Ellos pueden aspirar Entonces En un grupo En una terapia De grupo El factor Aspiracional Por admiración De los De los pares Eso es muy Frecuente Porque Ese cuate Está muy bien Y la verdad Es que se la pasó Bien mal Le fue hasta peor Que a mí Mira lo que bien Está Yo quiero ser Como él Entonces Por eso Es que En estos grupos Este También existe La Asignación De guías O la asignación De compañeros Entonces Por eso Por ejemplo En grupos De autoayuda Como alcohólicos Anónimos Se asignan Padrinos Y habitualmente Los padrinos Son personas Que ya han ascendido En su capacidad De controlar Su manera De beber En fin Son este tipo De técnicas Que se van utilizando Que han probado Ser efectivas Entonces Por eso Es que se Utilizan Estoy viendo Aquí en el chat Que Berenice Cruz Pregunta ¿Cómo se puede dejar El tabaco Sin sustituir La fuente De nicotina? Es una pregunta Muy importante Porque ahora Se están utilizando Cigarros electrónicos Y los cigarros electrónicos Obviamente Se promocionan Como una muy buena Alternativa Pero ya desde Hace algunos años A la fecha Hay muchos estudios Científicos Que demuestran Que el contenido Formaldehído De los cigarros Electrónicos Es incluso Mucho más alto Que el de los Cigarros tradicionales Y esto incrementa Mucho el riesgo De algunos tipos De cánceres El formaldehído Es uno de los Factores Ambientales Lo que hablábamos La vez pasada De los factores Epigenéticos Que se relacionan Con una gran variedad De tipos de cáncer Entonces Lo que se puede hacer Se puede ir a terapia Se puede utilizar Hipnosis Se pueden utilizar Incluso hay medicamentos Que se pueden utilizar De estos estabilizadores Del estado de ánimo Porque el dejar Una adicción Como el de la nicotina Es muy difícil Yo creo que es De las más difíciles De dejar Porque es muy Es muy socialmente Aceptada O sea El fumar No está mal visto Entonces Este Ese es el problema Porque si tú llegas A una fiesta Dicen Oigan A quién le gusta La cocaína No dudo que haya Uno que otro Que salte por ahí Pero entonces La gente se te va A quedar viendo Y va a decir Pues qué onda Con este cuate Pero si alguien dice Oigan Nos echamos un cigarrito Pues mucha gente Va a decir que sí Y más en México Aquí ya te ven feo En todos lados A toda la gente Que fuma Incluso está prohibido Fumar en las calles Hay ciudades aquí En las que si te ven fumando En la calle Te detiene la policía Y te cobran una multa No se puede fumar En las calles No se puede fumar En los restaurantes Este Entonces Hay tratamientos Para eso Berenice Puedes tomar medicamentos Y en eso Bueno Puedes discutir Con el médico Con tu médico familiar Y hay medicamentos Que se pueden prescribir Y esto van a disminuir Los niveles de ansiedad Que tú vas a tener Y no está de más Que investigues Hipnosis Y psicoterapia Y personas Que les funciona Bastante bien Estas dos opciones Pero sustituir Lo con otra fuente De nicotina No es la mejor decisión Y bueno Pues que bueno Que preguntan eso Ahora Quizás una pregunta Muy específica O muy difícil De responder En genérico Doctor Pero Se puede dar de alta Digamos Una persona Que sufre Este tipo De padecimientos Depende de la gravedad Del tipo Del problema Es decir Si se pueden curar Estos trastornos Aún los más graves Acuérdense Que lo platicamos Cuando platicamos De los trastornos Neuróticos De la personalidad Cuando esto Fue desencadenado Por un evento Único Y la persona Tiene un trastorno Neurótico De la personalidad La mayoría De estos De estos pacientes Se recuperan Trastornos depresivos Trastornos de ansiedad Transitoria Pero hay un pequeño Grupo de pacientes Que ya se quedan Con depresión Y ya se quedan Con ansiedad Por el resto De su vida O hay pacientes Que incluso Se brincan A un trastorno Psicótico De la personalidad Entonces Depende de cada paciente Pero si en general Si podemos hablar Que hay posibilidades De que los pacientes Pero hay algo Que es muy importante Que los pacientes No pueden decidir Cuando van a dejar De tomar el medicamento Porque La palabra Que se utiliza mucho En español En México Es Incluso los mexicanos Que viven aquí Es que Quería descansar Del medicamento Y yo nunca he entendido Yo nunca he entendido El término De descansar Del medicamento Que les cansa De estar tomando Del medicamento Yo podría entender Que si un paciente Tiene muchos efectos Secundarios Relacionados A un medicamento Pues lo platiquemos Y les cambiemos El tratamiento Les demos Algunas estrategias Para que disminuyan Que lo tomen Con comida O sin comida O en la noche O en la mañana En fin Se pueden cambiar Algunas cosas Relacionadas con el medicamento Pero los pacientes No tienen la posibilidad De decidir Que ya tienen Y dejar de tomar El medicamento Porque si no Es muy frecuente Es muy frecuente Que los pacientes Cuando suspenden El tratamiento Sin tener Una indicación Clara Para hacerlo Lo suspenden De manera inapropiada Sin hacer Una disminución Paulatina De la dosis Como se sabe Que se tiene que hacer Los pacientes Tengan una recaída Aún más severa Que el cuadro inicial Que los llevó Entonces No es raro Que un paciente Tenga Tenga Un trastorno suicida Cuando decide Suspender Un medicamento Pues ahí está Doctor Ahora sí Que la conclusión Como siempre Es acudir Al especialista Y desde luego Como decías En el capítulo Anterior Hay que estar Hay que estar Hay que estar Pendientes Vienen consecuencias Funestas Estábamos comentando Más temprano No sé si también Has escuchado Ya los informativos Que siempre estás Pendiente De esta matanza Que hubo ahora En Brasil De estos chavos Que justamente Eran chavos Retraídos Chavos que habían Sufrido bullying Que estaban Pues sin oficio Ni beneficio Aparente Y que se habían Ido Pues por ese lado Hermanados Justamente Por los problemas Emocionales Por lo que Atravesaban No se les dio Obviamente No se les detectó Y no se les dio La atención requerida Porque a las personas Hay que estarlas Observando Y si tenemos hijos El tener hijos Es un compromiso Es un compromiso Muy muy De un nivel Muy elevado Muy 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 elevado El tener hijos Es una responsabilidad Inmensa Y nosotros Estamos obligados A estar pendientes De nuestros hijos Y a escucharlos Y a tolerar Sus malos modos Cuando son adolescentes En 45 años Ya no tienen Lo que estar Aguantando esas cosas Pero cuando son niños Cuando son muchachos Así como los muchachos Estos de Brasil Pues son muchachos Que crecen Como las enredaderas A lo tonto Y por donde se les ocurre Y ahora Desafortunadamente Hay muchos padres Que están abandonando A sus hijos Con las pantallas Luminosas O sea El teléfono O sea Yo he visto Muchas mamás Que van al consultorio Y el niño Se empieza a poner inquieto Y le pasan el teléfono Entonces Para que el niño Se ponga a jugar Con el teléfono Entonces yo le dije Oiga Usted ya sabe Usted ya sabe Todas las cosas Que puede ver Su hijo En internet Usted ya sabe Que puede Trastornarse Mentalmente Por estar Utilizando una pantalla Entonces La verdad es que Como yo ya me di cuenta Que hay muchas mamás O papás Que como que no les cae El 20 Yo ya tengo cuadernitos Para dibujar Con cajitas Con crayolas Y le digo Toma No Dale el teléfono A tu mamá Y ponte a dibujar Y aunque el niño Se ponga a rayar Las hojas Porque está muy enojado Porque no le dieron El teléfono O la tableta Este Yo no sé Por qué se perdió La costumbre De que Llevar un cuaderno Para dibujar Con unos colores Y que el niño Se ponga a dibujar O sea Este Yo no entiendo Por qué Somos tan flojos A veces Los papás Pero estamos cayendo En esas trampas Modernas Este De De Abandonar La paternidad Y la maternidad Y la paternidad Y la maternidad No terminan con el parto O sea Ahí empieza Entonces Eso es Eso es muy importante Y estos pobres niños De Brasil Pues es simplemente Es una consecuencia Del abandono Estos niños están abandonados Yo creo que Se les debe hacer responsables A los padres Por que estos niños Llegaron ahí Porque obviamente Eso no se les ocurrió Ese día en la mañana Ni antier Esos niños ya tienen Un proceso muy largo De deterioro emocional Que los papás Por flojera ya Ay no Mira Así es Ay no Es que es adolescente Discúlpame Pero mis hijos Son adolescentes Y ellos no me dan problemas O sea Y si me dan problemas Son problemas transitorios Porque los dialogamos Porque yo acepto Mi responsabilidad Y mi culpa Como papá Porque por muchas razones Pero el ser El ser padre o madre Tiene responsabilidades Muy fuertes Y hay que asumirlas Lo más fácil Es echarle la culpa A los demás Y decir que son los videojuegos Y no se que tanto Pero siéntense con sus hijos A ver los videojuegos Que juegan Y traten de entender Por que los juegan O traten de Traten de Empatizar Con sus hijos No los descalifiquen Eso es un argumento Que se utiliza Muy frecuentemente Cuando disentimos De alguien Una de las herramientas Más rápidas Que tratamos de hacer Insultar Atributos físicos Atributos de edad Atributos de apariencia Atributos de cómo habla Atributos de cómo se viste Del interlocutor Tratamos de hacerlo Para invalidarlo Para anularlo Porque no tenemos La capacidad De esgrimir Argumentos Intelectuales Entonces tratemos De ser mucho más Inteligentes Así es doctor Y además Te iba a comentar Que mediante Los dibujos También que hacen Los pequeños Pues expresan Muchas de las cosas Que justamente Traen adentro Que es lo que Luego hacen Los Terapeutas infantiles Ponerlos a dibujar Para ver Qué clase de dibujos Qué colores Qué formas Son las que expresan Los niños Y ahí justamente Dan cuenta De lo mucho Que están viviendo Esos pequeños Justamente No doctor Así Hay libros Hay libros Que los papás Pueden comprar Y bueno En este momento No tengo a la mano Los nombres Luego Luego se los doy En alguna otra plática Voy a escribirlos Y se los voy a Se los voy a dar Como una de estas Interrupciones Que hago a veces Al tema Del que estoy hablando Les voy a dar Los nombres de los libros Hay libros En los cuales Guían a los papás Y entonces Los papás Les dan un libro A los hijos Y les dicen A ver Dibújame una casa Dibújame a tu familia A ver Quiénes Quiénes son de tu familia Entonces Los niños Empiezan a dibujar Y muchas veces Es curioso Porque dibujan A toda la familia Están con la mamá Y le dicen Aquí está la familia A ver Quiénes son Aquí está mi papá Aquí está mi hermano Y aquí está el perro Y yo donde estoy Ah no No te dibujé Porque estás aquí conmigo Entonces Eso quiere decir Eso quiere decir Que el niño No tiene una presencia Materna Sólida Y fuerte O sea No está en su mente No lo está poniendo Lo que les decía De las palabras Los niños Como no tienen Esa capacidad Favorito de vacaciones Entonces Imagínate que tú llegas Con tu hijo Y le dices ¿A dónde quieres ir de vacaciones? No sé Donde tú quieras Porque está acostumbrado A que siempre haces Lo que tú quieres Como papá Pero si le dices A ver Dibújame tu lugar Favorito de vacaciones Él te va a escribir A dónde quiere ir de vacaciones No te lo va a decir Probablemente Pero ya lo dibujó Entonces Como papá Pero fíjate Eso requiere Que como papás Le dediquemos tiempo A nuestros hijos Pero si lo más importante Es estar texteando Estar en el Facebook Estar en el WhatsApp Estar en el Twitter Con las amigas Y con los amigos Y con todo El trabajo Entonces Perdemos Esas valiosísimas Y maravillosa oportunidad De interactuar Con nuestros hijos Entonces Eso es lo que tenemos Que recuperar Como padres Entonces Por eso incluso Algunas escuelas Tienen algo Que se llama Escuela de padres En las tardes Porque les enseñan A los papás A ser papás Pero son muy poco Concurridas Las escuelas de padres Porque los padres Somos muy tercos Y no nos gusta Que diga que estamos mal Entonces ¿Qué es lo que hace? Yo he ido a esas sesiones De escuela de padres ¿Qué es lo primero Que hace la gente Saliendo de la escuela de padres? Ah, y ese cuate ¿Viste cómo se viste? A mí no me va a decir Porque así como le quedaba El saco grande Seguramente Él hacía de ser todo O sea, tratan de descalificar A quien les llegó Profundo y hondo Y les dolió Lo van a descalificar Como persona Entonces Nuestra mente Es sensacional Pero tenemos que estar Muy abiertos A que cada día Es una nueva oportunidad Para ser mejores Y no pensar Que ya llegamos Yo así soy Aquí me quedo Y que el que me quiera Que me aguante Claro Vamos a acabar Solos Exactamente Sí Siempre hay que Estar Y tener en cuenta Que la vida Es un proceso De aprendizaje De principio a fin ¿No? Y por mucha Edad que tengamos Cronológica Me refiero Siempre Siempre tendremos Que estar abiertos A aprender algo Para ser justamente Mejores seres humanos Que es de lo que A fin de cuentas Se trata Creo La vida Es una enfermedad Crónica Que se cura Con la muerte Así es Querido doctor Como siempre Con el remate De cabecita Y al ángulo Doctor Muchísimas gracias Como siempre Por esta participación Valiosísima Para todos nosotros De verdad Que nos ayuda A hacer y entender Tantas cosas No solo de la salud Porque más allá Siempre con estas Pláticas doctor Más allá de lo De lo que es La salud física Hasta la salud social Y de nuestro Género humano Gracias por ello doctor Muchísimas gracias Y pues ya Preparados Para la siguiente Consulta No sé si hay Algún tema Todavía pendiente De esta No de salud mental Creo que ya terminamos Por ahí andaba Algún tema Que vi En el fin de semana Y dije Ay este va a ser El siguiente En este momento No lo recuerdo Pero Creo que Creo que es algo Que tiene que ver Con las vacunas Porque hay Hay un programa Ah si si claro La organización mundial De la salud Ya anunció Que viene una epidemia De influenza Vacúnense contra la influenza Por favor Porque se han detectado Mutaciones que son resistentes Y entonces Son resistentes A los tratamientos Accesibles al momento Entonces Vacúnense contra la influenza O sea viene una muy grande Muy muy grande Este Y es muy probable Que vaya a haber Muchos casos De gente que se pone Muy grave O incluso muera Entonces Platicamos la próxima vez Respecto a este anuncio De la organización mundial De la salud Y si ustedes quieren Buscarlo en google Está bien Pero la semana pasada Lo anunció Que viene una epidemia Muy fuerte De influenza Exactamente Si aquí lo comentamos E incluso Te referimos Diciendo que Siempre nos has Alertado Sobre esto Y la importancia De las vacunas Por esta estacionalidad De estas Recurrencia Y mutación De las distintas cepas Que hoy en día Con el mundo Tan compenetrado Pues es Decía Algo así El director De la busca No es cuestión De que si ocurrió o no Sino de que Cuando va a ocurrir esto Exactamente Ya estamos Esperándolo Hace algún tiempo Pero parece ser Que la influenza Está dando datos De que va a ser Por ahora Justamente por la universalidad Del virus Porque tenemos lugares Que en África Tienen fiebre amarilla Y este tipo de cosas Pero en realidad La universalidad De la influenza Es lo que lo hace De muy alto riesgo Y por eso estaban Tan espantados Con la gripe aviar O la gripe que venía Del puerco No sé si recuerdan Hace ya casi 10 años Y fue por eso Porque pensaban Que esa era La epidemia Que venía Pero ahora Al parecer Ya viene otra Que va a ser Mucho más agresiva Y la única manera En la que podemos Estar preparados Es lavándonos Las manos Este Cualquier cosa Que toquemos Que no sea Nuestro cuerpo Nuestra ropa Este Lavarnos las manos Este Tocera dentro Del codo Y ponerlos La vacuna De influenza Es lo que podemos Pues ahí está Doctor Ya estaremos Puestos entonces Para la próxima Consulta Ya tenemos Sellado el carnet Y agendada Para la siguiente Semana Un abrazo Querido doctor Muchísimas gracias Y aquí nos Estaremos viendo La próxima semana Que tengas un excelente Fin de semana También Y gracias Como siempre Por esta participación Gracias a ustedes Hasta luego Que estén bien Gracias queridos amigos Continuamos Aquí Desde un tiempo